pues hola hola mis amigos de mi canal de youtube hace unos días subía el unboxing de la caja de inicio del nuevo juego de world or tan de juego de miniaturas el juego de mítico juego de war gaming de ordenador trasladado al tablero y bueno ya os dije en aquel vídeo y algún comentario que me han hecho en él ya también me han preguntado que si va a subir un vídeo de un poco de iniciación al juego y bueno tal y como dije en aquel vídeo pues vamos a subir uno un pequeño vídeo pues un poco analizando las las fases de que tiene cada turno y bueno más o menos pues como como se la fase de disparo la de movimiento todas más o menos como como se juega este juego la verdad es que bastante sencillo no es como otros juegos que buscan la distancia no aquí la verdad es que más que nada la velocidad de los tanques bueno lo primero que necesitaremos para jugar como siempre bueno pues al menos un tanque aquí por ejemplo vamos a utilizar el serman americano y también vamos a usar en esta ocasión el panzer 4 alemán bueno antes de todo decir que este vídeo le patrocina la tienda tour o duty de un amigo mío está en sevilla y veis el número de teléfono también tenéis el link en la descripción de la página web y podéis encontrar todo tipo de juegos de tablero también juegos de war de warhammer o sea todo podéis encontrar del señor los anillos de jugar garmer 4 de warhammer 40.000 todos los de warlock gays de históricos todo lo que queráis ahí en la descripción lo tenéis y si no aquí tenéis el número que rápidamente os va a atender y en un día lo tenéis en casa bueno pues vamos a empezar lo primero que necesitaremos bueno pues vamos a necesitar unos dados de este juego bueno también podemos poner un poco de escenografía además unos tótenes también después necesitaremos tóten de daño las fichas del carro a la que le podemos añadir mejoras a la tripulación pero bueno eso en algún vídeo más adelante pues igual con usaremos algún algún más a más reglas especiales pero bueno en esta ocasión pues simplemente vamos a echar una básica para aprender los conceptos básicos del juego y ya poco a poco adentrarnos cada vez más en el juego aunque hayas dicho que es mucho más difícil no es el team yankee ni nada por el estilo que es más complicado aquí es muy simple bueno lo primero es la fase de movimiento es muy sencillo quien mueve primero en este en esta fase de movimiento por muy sencillo vamos a ir a las a nuestras cartas de tanque aquí podemos ver que pone iniciativa vemos que tiene 6 el serman y el panzer 4 tiene 5 pues el que menos iniciativa tenga es decir el panzer 4 va a tener que realizar sus movimientos primero si quiere mover porque ojo puede quedarse quieto si quiere eso tiene sus sus pros y sus contras sus pros que puede repetir todos los dados que falle cuando dispare la contra que no se ha movido y puede y al no moverse es más fácil que el impacto pero también es más fácil que impacto o sea tiene sus sus pros y sus contras moverse bueno tal y como os he dicho lo primero que tenemos que hacer es mover el carro alemán muy sencillo con esta regla que viene en la caja de inicio podemos mover vamos a mover por ejemplo pues dos veces al al querido tanque una vez y dos veces está en la zona boscosa ahí estaría en cobertura más más adelante la fase de disparo descubriremos qué ventajas tiene también que hay que hacer bueno como ha movido dos tenemos estos totem de uno de dos o de tres hay que ponerle un totem de dos para saber lo que ha movido porque también la fase de disparo tanto cuando él dispare como cuando le disparen va a ser importante bueno qué vamos a hacer bueno pues ahora vamos a avanzar con el serman y sólo vamos a lanzar uno y nos va a poner aquí veis esto es representando un muro también es muy importante porque además de estar en cobertura está guarecido en este juego puedes estar en cobertura o guarecido o no visible claro si estás detrás de por ejemplo de este tanque de combustible no le va a ver pero ahí mismo estaría guarecido además de en cobertura que eso tiene sus ventajas que tenemos que hacer también muy sencillo ha movido una vez pues ponerle un totem de movimiento de uno fase 2 la fase de disparo aquí las las tuercas son al revés aquí dispara quien tenga mayor iniciativa primero es decir el serman tiene iniciativa 6 y el panzer tiene iniciativa 5 es decir va a disparar primero el serman bueno como se dispara o como sabemos que se dispara bueno vamos a la tarjeta del serman y vemos que tiene potencia de fuego 4 es decir tira cuatro dados de ataque salvo que tenga el daño el cañón dañado o cualquier otras reglas más un poco más avanzadas pero muy sencillas porque juego bien totalmente en español y es muy fácil pues lanzará por ejemplo como podéis ver en cuatro lados los lados de defensa muy sencillo vamos a la supervivencia es decir este carro tiene supervivencia 1 lanza un dado pero además de eso hay otros factores para lanzar más datos primero tendremos que ir a ver cuánto ha movido el carro por ejemplo el panzer para saber para añadir más dados sabemos que ha movido 2 nuestro tótem lo dice es decir añade otros dos dados más de defensa ya van tres por ejemplo el serman cuánto ha movido 1 es decir hay que añadirle también otro lado de defensa por el movimiento del tanque que te va a disparar es decir al mismo tenemos cuatro y que más podemos añadirle a este carro está en cobertura está en una zona boscosa que quiere decir que mejora o en un grado su su supervivencia su blindaje vamos digamos que es más difícil de aceptarle porque entra entre entre los bosques las piedras etcétera etcétera que añade un quinto dado de defensa un tanque no puede tener en este juego más de 6 dados de defensa porque a veces mueve hay vehículos que mueven 3 y 3 porque tiene movilidad 3 y 3 por ejemplo estos dos carros sólo tiene movilidad 2 y 2 pero por ejemplo el t34 otros carros ligeros y demás puede mover hasta 3 y claro si mueve 3 más el dado de defensa más otros dos que igual ha movido tu rival pues hay veces que puedes lanzar hasta 7 y 8 dados de defensa pues no máximo se pueden lanzar 6 dados de defensa bueno que es lo siguiente que hay que hacer bueno pues como tengo la iniciativa pues voy a abrir fuego bueno que nos puede salir muy fácil cara blanca nada cuando sale este holograma americano ruso lo que sea es el crítico y este es el impacto normal el normalito bueno podemos lanzar imagínate imaginemos que lanzamos y no sé vamos a tener un ejemplo que por ejemplo nos sale dos impactos normales y un impacto crítico los carros medios tienen una ventaja todos los tipos de carros tienen ventajas pero por ejemplo los medios sigamos vuelta aquí fácil nos lo indica al disparar este tanque puede volver a tirar hasta un dado de ataque es decir podríamos volver a tirar este dado le tiraríamos y que saldría lo que sea por ejemplo salió impacto o lo que es decir hemos por ejemplo impactado a este carro tres impactos normales y un crítico ahora que que haríamos bueno pues muy sencillo veríamos si le podríamos quitar algún dado de defensa a este a este carro hay dos maneras es decir que por ejemplo no es el caso pero estaríamos dándole nos estaría dando el lateral nos quita quitaríamos un dado defensa este carro o por ejemplo cogiendo esta regla la de medir si el carro enemigo está dentro de esta regla es decir estaría a corta distancia también le quitaríamos otro dado extra de defensa en este caso no ocurre esto está lejos no nos está dando el frontal se va a tirar con los cinco dados que ha obtenido en su reserva de defensa bueno pues imaginaros que lanzamos vamos a lanzamos y bueno que ha ocurrido aquí muy sencillo hemos lanzado y vemos que ha sacado idénticamente lo mismo ahora hay que ir quitando datos por ejemplo el defensor empieza quitando dos va a usar su crítico para quitar mi crítico porque os interesa al final quitar los críticos al final un impacto con otro impacto otro impacto con otro impacto y otro impacto con otro impacto en este caso habría defendido todo imaginemos que por ejemplo este carro no ha conseguido un impacto de un impacto crítico para defender vale se quitaría tres daños se quitaría no o sea se quitaría un daño perdón sufriría tres heridas pero además de eso al hacerle hecho un crítico y no haberle podido parar hay una serie de tarjetas aquí que vienen que son estas que vienen con daños adicionales si os hacen un impacto normal no hay que sacar tarjeta o sea pero si no consigues defender un impacto crítico ya tenéis que sacar tarjeta pueden venir muchísimos tipos por ejemplo tripulación herida perdéis el tanque pierde un dado de ataque y uno de iniciativa hasta que consigue repararlos que eso es en la fase de mando la última fase ahora lo indico por si imaginemos que que cogemos robamos y no sale esta misma que he leído no pues vemos que hace cero de daño hay otras por ejemplo que habría que añadir dos de daño o cebo por ejemplo 23 creo que es lo máximo en esta por ejemplo hace cero de año pero hay que ponerla a la de nuestro panza además además de un puntito de daño que se ha llevado por el impacto un tótem de un puntito de daño ahora que ocurre bueno pues a lo contrario ahora disparará nuestro panzer sobre nuestro serma y está de lo mismo vamos a ver lo que tiene tiene cuatro de potencia de fuego que ocurre que ya está este carro con un pequeña desventaja porque ha sufrido un impacto un impacto crítico y ahora me de tres dados digo cuatro dados de ataque tiene tres pues bueno que le vamos a hacer pues tenemos tres dados de ataque ahora vamos a ver cuántos dados de defensa tiene el americano tiene uno de base ahí podéis ver que tiene un dado de base de supervivencia ha movido el panzer 2 es decir otros dos dados resulta que él ha movido uno y también resulta que está en cobertura y guarecido otro dado extra 5 dados de defensa bueno vamos a ver qué ocurriría aquí y os voy a explicar lo que es estar guarecido guarecido es que disparar nuestro nuestro carro imaginemos que hace un impacto normal aquí puede que saques todo caras blancas que no defiendas nada pero resulta que el muro absorbe al menos un impacto este este dado es como si no habría hecho nada y directamente me quitar este muro ya nos vale de cobertura pero nos ni estás guarecido pero nos ha quitado un impacto que ocurre que si el impacto es crítico bueno si el impacto es crítico el muro se rompe igual y el impacto de las comido a ver si me explico el impacto crítico pues digamos que no puede salvarle como en otros muchos juegos el impacto normal si quitas el muro y ha salvado su impacto normal el pacto crítico quitas el muro o la cobertura que tengas ligera digamos un muro o una pared lo que sea algo una piedra chiquitina que pueda ser volado el impacto crítico le vas a tener que defender sí o sí vamos a ver qué ocurre bueno tiramos y nos sale tres impactos ya sabéis que es un carro medio si nos habría salido una cara blanca pues podríamos volver a repetir un dado si el carro estaría parado podríamos haber haber estado esta situación ese turno podríamos haber lanzado los tres dados otra vez habría salido en blanco vamos a lanzar lo americano imaginemos que lanzamos y nos sale todo caras en blanco y un impacto bueno que ocurriría pues que un como está aguarecido detrás del muro el muro se rompería quitaríamos un impacto aquí tenemos dos dados de impacto yo saca uno de defensa es decir quito uno con otro y me quedaría un dado de normal un impacto normal pues este ser man se habría comido un daño como no es crítico como no es crítico simplemente le ponemos un daño y ya está no hay que sacar tarjeta de crítico porque es un impacto convencional ahora que ocurriría iríamos a la fase de mando en la fase de mando es digamos que está para reparar y para quitar cartas por ejemplo porque hay algunas cartas que se quitan es el turno en la hora de quitar los totem de velocidad también es la hora muy importante de tratar de reparar los impactos críticos que nos hayan causado hay algunas cartas de impactos críticos que no nos va a venir la opción es un daño para toda la partida pero este por ejemplo es un daño reparable este es el momento en el que tenéis que reparar cómo se repara muy sencillo cogéis uno de vuestros dados y lanzáis nos ha salido un impacto si te sale impacto o impacto crítico se repara si sale carta blanca seguís con ese lastre el próximo turno o hasta que conseguáis reparar y bueno es así de sencillo este juego porque ya empezaría otra vez la primera fase la fase de movimiento está lo mismo cogeríamos miraríamos quién es el tanque que mi iniciativa tiene cogeríamos le moveríamos proseguiríamos con el siguiente tanque y así sucesivamente si hay empate de iniciativa lo que podéis hacer al principio de la parte de cada turno es lanzar tres lados lanzáis tres lados por ejemplo se coge y se lanza tres lados por ejemplo el americano ha sacado cero impactos y va el alemán y saca dos impactos por la ventaja es para todo el turno para para este jugador es decir durante todo este turno todos los empates que haya de iniciativa tanto la fase de movimiento como la fase de disparo la gana este jugador o sea siempre va a mover primero sus carros aunque tengan iniciativa seis y siempre van a disparar sus carros aunque tengan iniciativa seis y empaten con lo suyo en este caso no ocurre eso entonces sería tal de lo mismo otra vez volveríamos a lo mismo moveríamos etcétera 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 y es así de sencillo no hay más dificultad en este juego da igual la distancia aquí no hay que medir la distancia ni nada lo único que te puede beneficiar la distancia perjudicar es que estés digamos que dentro de esta línea que te van a quitar un dado de defensa ya está aquí da igual que estés de punta a punta que puedes dispararle y le puedes causar daño es un juego muy sencillo la verdad muy logrado después como os he dicho pues ya con el tiempo pues podéis meter otras ventajas por ejemplo le podéis añadir comandantes le podéis añadir motores para darle por ejemplo más uno iniciativa durante la fase de movimiento pues cosillas como en el juego en el juego del ordenador o sea muy sencillo la verdad es que viene en castellano muy bien explicado y es un juego que le podéis coger rápidamente el tranquillo podéis echar partidas de destruir unos a otros o como en el ordenador también podéis jugar a capturar la bandera sea juego el juego es muy sencillo no tiene ningún tipo de dificultad encima para ser muy variado porque van a sacar muchos tipos de vehículos aquí tenemos por ejemplo pues cazacarros el sud 100 el 334 carro medio tenemos el cronwell bueno pero vamos que van a sacar mítico tiger 1 van a sacar todos a todo el persi en m26 persin americano todos los carlos del juego lo quieren sacar poco a poco las ampliaciones vienen muy bien ya vienen pintadas y montadas y todo bueno y como mucho podéis pues decorarla un poco con alguna cal con alguna calca o algo que tengáis por ahí pero bueno viene ya el juego para poderos jugar la caja de inicio vale creo que 32 euros está muy bien con que cogeis un par de ampliaciones ya podéis pasar una tarde divertida porque no es un juego que se prolongue durante horas es un juego que podéis echar una partida cada media hora acaba o sea es muy dinámico una vez que cojáis un poco la cosa de saber rápidamente cuántos dados de defensa vas a poner en cada en cada ocasión y cuántos dados de ataque o sea va a ser muy fácil de aprender y muy divertido también viene con viene todo lo necesario sea para jugar en la caja de inicio y ya nada que tengáis un poco de escenografía es que aquí y rápidamente aprendes porque o está en cobertura o está en cobertura y guarecido pero pero eso es todo o sea no hay nada raro ni de distancia ni de nada como mucho si te traban de costado de por la espalda vas a perder un dado de defensa no es de juegos hay es que hay que tener un dado para chequear esto un dado para chequear lo otro no aquí es un juego muy rápido muy dinámico y muy fácil yo creo que bueno para ser una partida un poco explicación de iniciación está bueno yo creo que bien explicado no obstante cualquier dudilla que os surja viéndole pues me lo ponéis por comentarios y yo lo contesto rápidamente y bueno cualquier cosa que podéis si habéis estado jugando a él o algo y veis que se ha podido pasar con algún detalle que me lo comentéis también que que he jugado cuatro o cinco partidas y me he leído el el libro de reglas diez veces pero bueno se me ha podido escapar alguna cosilla pero básicamente el juego en es esto en la esencia de la esencia del juego no es más cuando de esto bueno cuando destruyes el tanque le tenéis que dejar en el en el juego o sea en el tablero porque os sirve de cobertura con el juego del ordenador que a veces te apoyas en un compañero pues es idénticamente lo mismo y bueno amigos esto es todo ya sabéis que cualquier cosa preguntarme suscribiros a mi canal y darle a me gusta si queréis estar atentos a nuevos vídeos que suba de otros juegos jugar es cubrir un poco una partida con digamos que con mejoras para ver un poco cómo puede variar un tanque depende de las mejoras que ve puede cambiar muchísimo puede ser un tanque mucho más eficiente con un par de puntos más o cuatro puntos más y bueno amigos esto ha sido todo espero que os haya gustado ya como os dije al principio os dejo en el enlace de la descripción el enlace de la página web por si queréis comprar algo en true duty puntocom y bueno amigos esto es todo y hasta la próxima adiós adiós